Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Parece que llevo hace mucho tiempo sin grabar y solo llevo una semanita sin subir videos. Las extrañé un montón, pero hoy vengo súper, pero súper feliz porque con este video damos por inaugurada la serie de la transformación de las habitaciones. Sé que son videos muy, muy esperados y eso me emociona aún más. Así que mis hermosuras, el día de hoy vamos a ir a buscar los muebles, las decoraciones para empezar esta serie que me emociona como ustedes no tienen una idea y sé que muchas de ustedes también están súper emocionadas. Así que mis hermosuras, me acompañan a ver todos los muebles y las decoraciones para empezar este hermoso proyecto. Pues quédense que empezamos con este video. ¡Ya! Miren este cabecero, me parece súper precioso, pero no sé, no sé. Siento que esta parte de aquí, esta curvatura de aquí quizás va a interferir un poco porque nuestra habitación es muy pequeña y yo, no sé, tengo todo como más o menos no sé, fríamente calculado de cómo va a ir la habitación y los muebles que vamos a poner en la habitación. Esta cama es preciosa. Vamos a mirar lámparas a ver si mi esposo y yo nos ponemos de acuerdo con una lámpara para la habitación. Estas me parecen preciosas, preciosas, pero no es solamente mi gusto. También hay que darle gusto al caramelo. Qué linda esta. Está preciosa, pero creo que no se vería mucha luz en la habitación. Será como muy oscuro. Casi no tenemos. Esta está muy bonita. Esta está bonita. Es difícil la elección. Hay con mando, ¿eh? ¿Estas tienen mando? No vale. Oh, este es un con mando como las del salón. Esta está preciosa. Esta de aquí también parece muy, muy bonita. Esta también, muy lindas estas tres. Esta lámpara me encanta. Está muy, muy bonita para la habitación. Más o menos un estilo. Que caiga es el que quiero, pero no sé si. Sí, es. Bueno, miramos a ver. Está bonita esta. Estamos buscando alfombras. Y no sé. No sé, como que tampoco me decido. Estoy un poquito perdida. Perdida. Estoy tan emocionada, pero a la vez tengo, no sé, muchos... No sé, ganas de unas y ganas de otras. Entonces no me decido. Esta me gusta. Esta de aquí me parece espectacular. Pero es demasiado grande. Esta de aquí me parece súper chula. Pero la medida... No. Definitivamente no. El marco de este espejo está súper, súper chulo. Pero el tamaño está más bien pequeño. Este marco está súper chulo, pero también es súper pequeño. Ahora estamos mirando los espejos. ¿Vale o no? Vamos a poner un espejo en la habitación. Así que... No hay mucha variedad. Y Dios mío, es que de verdad... Con esta situación como que ya casi no traen espejos. Casi no traen nada. Estamos en las zonas de escritorios. Y este de aquí nos ha gustado. Pero uno también en una cajonera que se pone aquí en la parte de abajo para que guarde todos los libros, los... Bueno, todo lo que tenga que guardar del estudio. Así que ahí vamos mirando a ver qué realmente nos va. Bueno, lo que le gusta a él, que es lo importante. Pero yo creo que este estará bien para el espacio que tiene para el escritor. Este cuesta... ¿Cuánto cuesta estos 65 euros? Bueno, aquí está, 24 euros. 29 estaba antes y ahora está 24. Esta cama está ideal, ideal para mi hijo. Porque tiene los cajones para que guarde sus cosas. ¡Wow! ¡Me encanta! Y aparte de eso, tiene con tres cajones. Y es una cama nido. Esta sería la cama. Y esta parte de aquí es la que sale. Por si tiene visitas, pues esta sería ideal. Es el tipo de muebles que debe tener uno cuando tiene una casa o un piso pequeño. Bueno, los que tienen casas grandes y quieren tener ese tipo de muebles también es espectacular. Porque además de poder almacenar, o sea, son súper, súper funcionales. Esta creo que va a ser la cama que se le va a comprar a Lewis Davies. Estos clóset son el suelo. Espectaculares. Tenemos que buscar uno de un tamaño apropiado para la habitación de mí. Y para nosotros, para la habitación nuestra, tengo pensado algo diferente. Porque no quiero poner un clóset en sí, sino como, no sé, algo diferente. Luego van a ver. Vamos a ver por qué nos decidimos. Yo quiero que tenga espejos. Bueno, el nuestro no, el de mi hijo, porque nuestra habitación va a tener un espejo súper grande. Este me gusta. Este está bonito y no está pequeño. Está de un tamaño apropiado. Tiene espejo. Está bien. Tiene tres puertas. Aquí para almacenar así, para colgar. Perfecto. ¿Qué? Y en la parte de abajo, me gusta. Está chulo. ¿Qué te parece? Tengo puertas con revista mejor. Este está ideal. Está a un buen tamaño. Y miren este. Es algo pequeñito, pero es porque tengo pensado algo diferente en la habitación. O sea, no poner un clóset así súper grande, sino, no sé, estoy pensando algo diferente. Quiero que nuestra habitación sea especial. Va a quedar muy linda. Ay, ojalá. Estoy muy emocionada. Me encanta. Hello, hello, hello. Estamos buscando. Un cajón para poner en la habitación. Queremos un mueble así para poner tipo como el salón. Un mueble debajo de la televisión, al lado del clóset. O bueno, de lo que pienso hacer. Luego van a ver lo que pienso hacer. Pero bueno, de momento, este de aquí es muy bajito. Este está perfecto, pero no es exactamente lo que quiero. Quiero que sea un poquito como especial, diferente. Ay, miren esta belleza. Miren, está precioso este mueble. Yo creo que este es ideal para poner debajo de la tele en nuestra habitación. Está súper lindo. Y el mueble, o bueno, lo que he pensado para poner en la habitación es más o menos de este estilo. No, más o menos no. Yo creo que es el mismo estilo. Es como por la misma línea de la misma colección. Me gusta. Está súper, súper chulo. Está chulo, chulo. Y tiene buen espacio. O sea, se puede meter. Me gusta. Está muy... Ay, qué guay. Me encanta. Ay, qué lindo, mira. Me encanta. Está súper. Este cristal... Me encanta. Me encanta. Me encanta. El problema es que aparece como que hay que preguntar al personal. Y cuando pasa eso... Tengo miedo, tengo miedo. A veces es porque no hay un stock. Mira. Este mueble está bien para los zapatos de mi esposo. Pero obviamente en blanco. Este color no. No me mola. Está bien. ¿De mi mueble? Estos de aquí son muy, muy, como muy anchos. Para el espacio donde lo vamos a poner es muy ancho. Estos de allá me gustan, pero es que son muy anchos. Y este es gordo. Entonces, no sé. Yo creo que este estaría bien. Estas mesitas de noche tienen un brillo súper especial. Y he visto exactamente de estas mismas como más modernas. Con patas doradas, tiradores dorados. Y estas están ideales para hacer esa transformación. Yo creo que nos las vamos a llevar. Y son súper, súper caras. Una sola mesita de estas puede costar hasta 400 e incluso hasta 1,000 euros. Y estas, por sólo 75 euros, con estas mismas puedo hacer unas mesitas de noche súper modernas y elegantes. Estas lámparas me encantan. Me parecen preciosas. He quitado el audio porque tenían música y pues obviamente no quería que nos hicieran copyright. Fuimos a varias tiendas a buscar todos los muebles y las decoraciones. Fuimos a Ikea, Comporama, Leroy Merlin, Teddy, Mason Dumont. También compramos por Amazon, por otras páginas online. Tratando de encontrar lo que estábamos buscando exactamente. Y creo que ya a día de hoy lo tenemos absolutamente todo. Bueno, aún falta que lleguen cositas, pero creo que ya, 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 ya estamos terminando por fin. Así que no se pueden perder los siguientes videos de esta hermosa y especial serie. Miren qué belleza de mundos. Ay, me encantan estos mundos a 12 euros. Están divinos, divinos. Están muy bonitos para decorar, así como una biblioteca o una habitación de niños tan preciosa. Los peluches, miren esas cajas chulas. Espejos, ay, Dios mío, mi perdición. Los espejos. Miren esta belleza de espejo, miren qué bonito. Estos a 22 euros está precioso, precioso, precioso. Viene en dorado. Y en negro. Por supuesto, yo escogería el dorado. Pero ahora mismo estamos con mi habitación y con la habitación de mi niño, así que no puedo mirar estos espejos. Esto me gustaría para ponerlo en el baño. Estos. Bueno, más o menos. Me gustan más grandes a 12 euros. Este de aquí a 17. Y miren esta belleza. Este es precioso, precioso. Miren qué cosa más bonita. Más bonita. Está divino a 35 dólares, pero lo malo es que es súper ancho. A mí me gustaría para ponerlo encima de los nocheros, pero es súper, súper ancho. Está súper bonita esta caja. Está bien bonita. Y como está así en forma de libro, miren qué bonita. Esta está así como en verdadita aquí en azul. No, está muy bonita. Muy bonita. Y como a mi hijo le vamos a decorar, o bueno, la habitación no la quiere en azul. Bueno, a él le gusta el verde, pero es que como compró la silla para cerros de verdes, bueno, la silla de su escritorio la compró azul, así que, bueno, la piso azul. Entonces esto haría una combinación perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. Combinarle como este color marino con verde. Y los colores azules, mejor dicho. La gama de los colores azules está perfecta. Creo que me va a llevar también una de esas. Estos cojines me hacen ojito. Dicen llévame, por favor, por favor, por favor. Yo creo que voy a pecar con un par de estos para mi habitación. Ay, es que me encantan, me encantan. Creo que sí, creo que me voy a llevar un par de esos. Me encanta, me encanta, me encanta. Está como este portabelas. Esperen un momentico, que se los voy a enseñar más de cerca. Miren esta belleza. Me parece precioso, precioso. Obviamente yo lo pintaría de color dorado. Este cuesta 17 euros. Está bello, bello, bello. Y pues por supuesto saben que yo soy una loca enamorada de estas copas. Pero si tuviesen tapas, wow. No dejaría pasar ni una, ni una, ni una. Los cuadros, los cuadros. Este, necesitándolo, quiero unos. No sé si este tamaño. Dios, tengo que mirar bien el tamaño. Pero justo esto es lo que necesito para hacer la pared de fotos. Quiero hacer una pared así con fotos bien chula. Esta vale 5 euros. Estos son las 5 euros. Y en color dorado obviamente que sí. Yo creo que este es el tamaño. El tamaño que estoy buscando. Sí, sí, sí. Aquí estamos con todos. O sea, aquí todos, absolutamente todos. Todos los tamaños. Wow, me encantan. Me encantan, me encantan. O sea, es que es impresionante. Yo me las llevaría todas. Ay, Dios mío. Pero no, estos, estos son, estos creo que son los que me voy a llevar. Definitivamente creo que una bandeja de estas se va a ir conmigo. Ay, como me encantan, como me encantan. Yo creo que esto me lo llevaría para ponerlo en la mesa debajo de la televisión para poner los perfumes de mi esposo, las cremas. Creo que sí, creo que sí. Ay, no, de verdad no me voy a quedar con las ganas de comprarme una bandeja de estas. Es que son preciosas, me encantan, me encantan. Y de estas mesitas yo quiero buscarme unas que sean como en dorado y esta parte aquí en cristal. para poner así en mi habitación, bueno, en la habitación de mi esposa y la mía y también en una esquinita del salón. O sea, he visto unas por Amazon que vienen dos de tamaños, uno más grande y uno más pequeño. Mis hermosuras, los clips que les acabo de mostrar, no los grabe en un solo día. Por supuesto que no. Fueron varios, varios días que fuimos que a buscar el cabecero, que a buscar la cama, que a buscar el closet, el mueble que va debajo de la televisión, las lámparas, el espejo. Bueno, mejor dicho, absolutamente todo porque queremos que nuestra habitación y por supuesto la habitación de nuestro niño sea un lugar muy, pero muy especial. Que sea como la habitación de nuestros sueños. Así que pues nos acompañaron a hacer todas esas compras. También, obviamente, cuando fuimos a comprar lo que son las decoraciones. Y de hecho, hoy estuve buscando las sábanas, buscando la mantita. Bueno, es que de verdad, o sea, tengo en mi cabecita metido, digamos, una imagen de una habitación especial. Así que mis hermosuras, espero ustedes disfruten tanto como disfruté yo, como disfrutó mi esposo y como disfrutó mi hijo haciendo estos cambios porque es algo que queríamos desde hace mucho, mucho tiempo. Y gracias a Papito Dios y gracias a nuestro trabajo, pues podemos llevar a cabo estos proyectos. Les mando muchos besos, mis hermosuras, muchos abrazos, muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que en el siguiente video les voy a enseñar todo lo que compramos. ¡Ay, qué emoción! Ustedes no se imaginan lo emocionada que estoy. Recuerden mis hermosuras, recuerden, recuerden, sé tú misma. Sin importar lo que digan los demás que a veces dicen que yo parezco una loquita en los videos, pero es que así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Les mando besos, abrazos y bendiciones. Nos vemos el próximo viernes con el video de compras. Ya lo saben, las quiero mucho, 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 mucho. Gracias infinitas por estar aquí y por acompañarme en esta bella, bella, bella y especial serie. ¡Adiós!